Sí, bueno, como tengo un programa de mujeres emprendedoras en televisión y la idea es visualizar los emprendimientos de ellas. A todo esto se sumaron mujeres víctimas de violencia de género que querían expresarse y dar a conocer lo que les está pasando y acompañarlas. Producto de todos estos llamados, hablo con una abogada, Melina Llenone, pidiéndole que se sume a mi equipo para ver de qué manera podríamos asesorarlas y ayudarlas y acompañarlas en este proceso burocrático que tiene la justicia y que todavía nos falta mucho para que se pueda realmente asistir a las víctimas de violencia de género. Andrea Patiño es un caso puntual, se llegó en enero a pedirme ayuda porque hacía tres años venía luchando por la tenencia de su hija, en enero le habían sacado la nena y bueno, cuestiones muy duras que pasó, que está en uno de los reportajes, en el reportaje que le hice el sábado pasado. El sábado pasado, en vísperas del Día de la Madre, ella relata lo que venía viviendo, sin dar nombres obviamente, simplemente hicimos el relato de una madre que está luchando por su hija y cuenta su experiencia de vida para que otras mujeres también se animen. Y al otro día, después del reportaje, en Radio Golga 96.7 en Santa Fe, recibo un mensaje de texto que dice, dejá de defender a Andrea Patiño porque la vas a pasar mal o bueno, como una amenaza, no recuerdo bien textualmente ni solamente en el mensaje. Y bueno, en consecuencia, agarró por supuesto a mi abogada y hicimos la denuncia pertinente. Está en el caso la fiscal Jorgelina Mostert, que me atendió muy bien y estoy con custodia policial. No obstante esto, no tengo miedo, no vamos a dar los gráfos, vamos a seguir luchando por todas las mujeres que quieran expresar lo que les está pasando. Un acto de cobardía, obviamente, de un hombre que si hace esto, imagínate, está bajo la custodia de tu hija, ¿no? Qué tremendo. Marisa, es decir que las sospechas son claras de quién puede ser esta persona. Sí, Freddy, las sospechas están. O sea, no culpamos a nadie porque todo está en secreto de sumario. Obviamente no podemos dar detalles, pero... Fíjate que hago el reportaje con Andrea Patiño y el mensaje de texto es muy claro. Dejá de defender a Andrea Patiño. O sea que, ¿a quién le puede llegar a interesar? Sí, sí, sí. Entender, es muy simple, no es mucho por entender. Claro. Así que... ¿Y los jueces, los fiscales, te sentiste contenida, te sentiste apoyada, te sentiste de alguna manera respaldada en esta situación que te toca vivir? Sí, a mí me atendieron bien. Obviamente cuando uno es periodista, estas cuestiones se dan un poco más fácil, ¿no? Pero sí, por lo que es, los fiscales muy bien, porque Lina Moster me atendió excelente. Bueno, se hizo denuncias, pero uno después queda, ¿no? A la deriva en esto, hay que esperar las pruebas, el peritaje. Digamos que no sé cómo sigue todo esto, predio. O sea, ya está la denuncia hecha y hay acompañamiento policial, número de urgencias y necesito, pero bueno, estamos ahí. Está bien. Está bien. Y te genera miedo toda esta situación, te genera angustia. ¿Qué sentimientos afloran, Marisa, ante una situación tan terrible como es ser amenazada, ser amenazada de muerte, ¿no?, puntualmente. Tan cual, puntualmente, sí, una amenaza de muerte, diciendo, no, te vas a hacer desaparecer, ya es muy fuerte, ¿no? ¿Qué siento? Impotencia porque... Si yo, que soy pública y ustedes me están llamando y podemos hablar y expresar y sentimos un poco más protegidas, digo, ¿cuántas mujeres están pasando situaciones iguales y no se hace nada? Andrea hace tres años que viene luchando por justicia y es muy lento todo. Y estamos desamparadas, ¿no? Desamparadas porque este tipo puede venir y hacer lo que quiere y después es una más, porque todos hablamos, hoy estamos en los medios y ya pasó dos días, tres, y quedamos ahí con la denuncia hecha. Sensación de impotencia, ¿me entendés? No tengo miedo, no tengo miedo, porque si estoy en esto, sé las consecuencias, ¿no? Sé que al sacar al aire a una mujer que hace una denuncia pública sabía muy bien que estas podían ser las consecuencias. No tengo miedo, solo pido que, por favor, a los jueces, a los fiscales, a los policías, que investiguen bien, que se ocupen, ¿sí? Que se ocupen. Yo creo que acá se pueden hacer muchos cambios. Atender realmente a la víctima de violencia con contención, con amorosidad, con respeto, porque no somos unas locas que vamos a quejarnos, porque sí, somos mujeres que hacemos muchas denuncias, que vamos de un lugar al otro, y después murió, ah, murió. ¿Cuántos femicidios hay? Todos los días escuchamos un...